que ya había cambiado vaya, Angie la única que no quiere creer es que vos y ustedes no son juez para saber mira mamá no es necesario ser juez para saber la verdad no vamos juez, pero la realidad es la realidad si yo la migración sabe las cosas y vos la sabes bueno, pero yo sé le damos a tu mamá y le preguntamos a ella si cree que puede regresar hay que quedar yo le voy a llamar a mi mamita ahora mi mamita no entienden con otra gente que tiene papeles y aún así que está hasta 3, 4 y no le sale, mira tío, su tío el que vino aquí por los papeles pero ese es diferente caso es bien diferente es bien diferente él se portó bien y no te digas el modo qué decir, le marcamos y le preguntamos va, chivo silencio pues también está conectada a TikTok hola mami y eso vos jajajaja 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 fíjate que estamos en continuación de lo que quedó pendiente el otro día en aquel video que me escribiste vos, verdad cuando viste que la Angie estaba llorando porque dijo de que su sueño era regresar a Estados Unidos yo le estoy insistiendo, insistiendo Angie, vos legalmente no creo que te den un regreso porque vos te portaste mal te saliste de la escuela y aparte de eso vos misma decidiste venirte para tu país aparte de eso que ni vos ni Leo tienen documentos todavía que lo aparen entonces por todo el récord que tiene la Angie de rebeldía y de todo lo que dejó en Estados Unidos en el pasado obviamente va a decir que sí porque usted está metiendo cizaña no, la realidad yo le digo que la única manera que pueda regresar ella es mojadita otra vez por tierra pero ella dice que no, que el papá se la va a llevar ¿qué decís vos, Astrid? el momento es verdad Angie, solo de mojada te podés venir por el momento vaya, ahorita por qué no puedo regresar, por qué no ha llegado eso de niño ahorita no podés regresar porque la verdad no ha dicho nada de los papeles lo único que digo que como te fuiste, te fuiste, te fuiste ilegal como que no, todavía no, como que no van a dar nada ahorita y eso no entiende mi tío, porque él dijo y lo mismo que yo estoy diciendo, ella dice que yo creo que no entiendo por el momento que no entiende usted mi proceso dentro de años es que ellos no saben mi proceso mami, por eso me están acabando y me tienen como una mentirosa aquí hola la abogada explicó que por el momento no podés porque te fuiste así nomás o sea, si podés entrar tal vez podés ilegal de nuevo pero si corres con una suerte grande, puede que te den la visa si corres con una suerte grande, pero permiso no vas a tener no, no es salada porque no sabemos no sabemos vaya, entonces yo le estoy diciendo que este año, no, este año no se va si acaso, tal vez, ya rozando los 18 años tal vez el proceso avance un poquito y tal vez, tal vez, como decimos, la probabilidad es bastante mínima pero tal vez allá, tal vez se compadezcan de ella Dios, escuchaste las palabras si, porque la abogada dijo de que el permiso no va a tener pero si le van a dar la visa, no saben cuándo porque esa es sorteada, pero de que si le pueden dar la visa, si se la dan pero no sabemos si este año, el siguiente año, no se sabe ok hola pobres ajá, pero permiso por el momento, eso no es posible que se lo den a ella ajá, así que ahí la vamos a ver cuando falte uno ahí lo vamos a ver cuando falte unos dos, tres meses por allá de mojadita, porque antes de... se van a desesperar por mi mami ajá, ajá ajá, no te preocupes, yo voy a ir allá ajá, 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 ajá llévanla pero mojado vaya, dice tu mamá que como le extrañas tanto le extrañas tanto que ella va a venir a verte para que no tengas la necesidad de irte todavía yo te voy a ver Angie con la picha y vamos a hacer reto las dos vaya te voy a enseñar va Astrid ajá mi mami no pasan ni los huevos vuela enséñale a ti ahora vuela 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 ajá p ajá vaya entonces aquí le estamos preguntando que quiere cuáles son los propósitos de este año nuevo 2024 así que allí tiene que partir ella del hecho de que este año es paja no regresa a ver si yo me estoy portando bien pero si me colman la paciencia cuando quien la hermanita cumpla aquí haciendo las tabudas estamos para mandarla por tierra y 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 ahí te empezaba a producir chiquito